¿Cómo hacer granja de crema de magma? Buscamos una zona con una jaula de spawner de cubos de magma. Le bajamos un pilar de tierra hasta abajo. Le sacamos cuatro por cada lado. De esta forma y lo rellenamos. Quedará de esta forma. Quitamos el bloque. Ahora vamos a llenar esto de vallas. De esta forma las hacemos crecer con polvo de hueso. Y quedará así. Ahora recubrimos todo esto con un muro hasta arriba. Podemos utilizar cualquier tipo de bloque, pero voy a utilizar cristal para que se pueda ver. Y quedará así. Ahora vamos a bajar y nos vamos a poner debajo de esta plataforma. Ya tenemos hecha la habitación, como pueden ver. Ahora vamos a colocar aquí una hilera de bloque sólido. Así. Ponemos un raíz de propulsión en el segundo bloque de cada lado. Y ponemos raíz normal. Ahora coloco otra línea por aquí. Debajo de los raíles de propulsión vamos a colocar bloque de redstone. De esta forma. Y ahora rellenamos esta parte con raíz normal. Ponemos aquí uno de propulsión. Otra hilera de bloque normal. Raíz normal. Otra línea de bloque. Otra línea de bloque. Aquí ponemos otro bloque de redstone con raíz de propulsión. Raíz normal. Y otra línea más. Y vamos haciendo el camino. Aquí otro bloque de redstone. Con raíz de propulsión. Quitamos esta parte. Si les pasa esto no pasa nada. Agarran otra línea más. Como por ejemplo el año pasado. Pues que aquí se quedaba. Y no podía volver por aquí. Pues nada. Muy sencillo. Hacen otra línea más. Y ya está. Ahora en esta parte ponen dos tolvas con dos cofres. Y ponen raíz. Para colocar la vagoneta ponemos aquí un bloque. Con un raíz. Y empujamos. Lo quitamos. Y ahí empezará a girar la vagoneta. Para ir recogiendo. Todo lo que suelten los cubos de magma cuando se funan. Y ahí vemos como el mecanismo funciona perfectamente. Esta vagoneta irá recogiendo todo lo que suelten los cubos de magma. Recuerden que los cubos de magma solo tienen un 25% de probabilidad de tirar crema de magma. Así que hay que ser pacientes. Y ahí podemos ver chicos como funciona el mecanismo. Si se fijan en la parte derecha inferior se ve como los cubos van sufriendo. Lo que indica que la trampa funciona. Y con el tiempo van muriendo y van dejando crema de magma. ¡Habemos granja de crema de magma papá!